Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. Ningún proyecto podrá ser efectivo o llegará a su cumplimiento si no hay una vida de oración. Ninguna visión de la que Dios te haya dado, si no es respaldada por tu esfuerzo en la oración, podrá ser cumplido. Literalmente, la mano de Dios no se puede extender sobre una vida que no tiene compromiso con una vida de oración. Pastores, evangelistas, hombres de Dios, que hoy en día la unción no está fluyendo en sus vidas, no porque no son gente buena, no porque no son gente santa, sino porque han descuidado su vida de oración. Cuando la vida de oración es descuidada, perdemos la visión, perdemos el enfoque, no desenfocamos y nos vamos a distraer y comenzaremos a invertirle tiempo a cosas que nos secan la vida espiritual, que no nos añaden, que no nos llevan a un crecimiento mayor en Dios. Cuando no tenemos una vida de oración, todos nuestros proyectos se van a secar. Ninguna estrategia de crecimiento puede ser sostenida, funcional, si lo que la dirige no tiene una vida de oración. Cualquier crecimiento, cualquier estrategia de crecimiento espiritual que tengas para hacer crecer la iglesia numéricamente o espiritualmente o financieramente, si no es sostenido, impulsado por medio de una vida de oración, literalmente se va a secar. No solo se secará el proyecto, sino que tu propia vida estará secada. Es algo que no puede distraerte ni tampoco puede tratar de susplantarlo. No puede remover la vida de oración de tu vida pensando que tendrá éxito. Ningún matrimonio podrá prosperar. No habrá una crianza de nuestros hijos alineado a Dios si nosotros no tenemos una vida de oración. Por eso escribí este libro, ¿Por qué tienes que orar? Y quiero hablarte un poquito más sobre la oración en este tu programa, Comenzando tu día con Dios. Después de tener casi 25 años sirviéndola al Señor y teniendo casi 24 años en el ministerio, o más, como algunos 30 años como cristiano y como algunos 25 en el evangelio. Bueno, anyway, ni me acuerdo bien, yo solo sé que tengo más de casi 25 años en contacto con Dios y con su palabra. Y después de tantos años predicando arriba y abajo en diferentes naciones del mundo, en campos, en pueblos, en pequeñas congregaciones, en grandes escenarios, dondequiera que ministro me di cuenta que sin una vida de oración mis palabras se secan y mi vida deja de estar en el fluir con el Espíritu Santo. Me di cuenta que el día que no oro nada sucede, no porque la oración es que me da poder, sino porque la oración me conecta, me hace sensible a la persona que tiene el poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo fue uno de los ejemplos más grandes o el más grande de la oración. Nunca dejó de orar, nunca se descuidó. La Biblia dice en Lucas que cuando la multitud vino a él, en cierta ocasión, vino para ser sanado por él. Pero dice que apartándose, se fue al desierto a sola y allí oraba su padre. La oración en la vida de Jesús fue más importante que los milagros y que todo en este mundo. Él le dio prioridad a esa vida de oración. Por lo tanto, nunca permitió que nada ni nadie le quitara el tiempo de estar a sola con Dios, de orar. Hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, buenos de Dios, con un corazón bueno, dadivoso. Son gentes que temen a Dios, pero la unción en ellos ya no está fluyendo precisamente porque han descuidado su vida de oración. Le es tan fácil a ellos volver al fluir del Espíritu Santo si volvieran a darle prioridad a una vida de oración. Job dice quién es el hombre para que lo visite cada mañana y derrame sobre él tu corazón. Y dice también Job, si de mañana buscare a Dios al Todopoderoso y rogare, y fuere limpio y recto delante de él, él hará prosperar tu camino. La prosperidad espiritual no puede venir a una persona que no busque a Dios. Tú puedes tener prosperidad financiera, pero puedes estar con depresión. La prosperidad de Dios completa, no solo en lo físico, sino tampoco en tu interior, en lo espiritual. ¿Por qué tienes que orar? Porque nadie se ha podido mantener de pies en una vida de oración. ¿Por qué tienes que orar? Porque dejará de entrar en contacto con el rema de Dios si no tiene una vida de oración. ¿Por qué tienes que orar? Porque la palabra de Dios terminará siendo un libro normal si tú no tienes comunión con el que inspiró esta palabra. ¿Por qué tienes que orar? Porque Jesús oró. ¿Por qué tienes que orar? Porque Moisés oró, Abraham oró, José oró, Jacob oró, y todos los patriarcas, los profetas, y todo instrumento en la Biblia, fuera de la Biblia, tuvo que pasar tiempo y largas horas en oración. Hasta el día de hoy no conozco un ser humano que sea feliz sin una vida de oración. Hasta el día de hoy no conozco a nadie que pueda gozar de la tangible, poderosa presencia de Dios si no tiene una vida de oración. Una vez le dije al hijo mío, le dije, si amas la presencia de Dios, vas a amar la oración. No puedes tener la presencia si no ama una vida de oración. La oración te va a ayudar a poder tomar la decisión correcta que debes de tomar cada día. Por eso, en Comenzando tu día con Dios, nos esforzamos para llevarte una palabra a tu corazón, para motivarte y animarte a encontrarte con Dios cada mañana. Porque tu encuentro diario con su santa presencia y con su palabra te forjarán el carácter, el hombre y la mujer que debe de haber en tu interior. Tus decisiones serán certeras. No andará inventando ni andará improvisando, sino que tendrá el consejo de Dios en tu corazón para resolver cada problema, para enfrentar cada dificultades, para tomar las decisiones que van a traer bendición a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu empresa, a tu ministerio. Por eso, Comenzando tu día con Dios es muy importante para mí, porque es muy importante para Dios y es muy importante para ti. Encontrarte con Dios cada mañana. Esos minutos, ese tiempo que sacas para leer su palabra, meditar en su palabra y orar por su palabra y orar en su palabra. Esto te preparará para enfrentar cualquier desafío en el día, para enfrentar cualquier enviación que te tire, que te envíe la siniebla, cualquier hechicero que esté haciendo brujería contra ti. Literalmente, tu vida de oración lo van a neutralizar el poder de Dios que es manifestado por medio de la oración en contacto con el Espíritu Santo. Va a ser nulo toda enviación y todo consejo de la tiniebla contra ti y contra tus hijos. Por eso yo te animo, mujer, que ore por tu esposo y por tus hijos. Por eso te animo, varón de Dios, que como sacerdote te levantes y ore por tu familia y tu hijo busca a Dios. Donde hay oración hay presencia y donde hay presencia hay oración. Donde está la presencia de Dios hay un espíritu de oración y donde está el espíritu de oración está también el espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento dice, y derramaré espíritu de oración. No praise, no power. Donde no hay oración no puede haber contacto con el poder del Espíritu Santo de Dios. Muchos hombres buenos que son profetas, no que eran, que son profetas, porque ese don no se ha ido de ello, pero está opaco, está apagado. Como Pablo le escribe a Timoteo, avívalo. Tienen el don adormecido exactamente porque han descuidado su vida de oración. Si no hay una vida de oración, no habrá una vida de visión, no habrá una vida de dirección, no habrá una vida de sensibilidad a las cosas espirituales y de contacto con el Espíritu Santo. Por eso hoy, en Comenzando tu día con Dios, yo te animo a que cada día saque tiempo para leer las Escrituras, para orar y para esperar en Dios. Te acordarás que tendrá la palabra correcta en el momento que la necesites. Dios te bendiga. Bendición. Esto fue Comenzando tu día con Dios.